Sáquese de la cabeza que usted va a ser el anciano de la iglesia toda la vida Sáquese de la cabeza que usted va a ser el pastor de la iglesia toda la vida Sabe por qué debería sacarse eso de la cabeza Porque en el momento que usted siente que toda la iglesia fluye, corre Si usted está, usted ya dejó de ser inteligente Pastor por qué, porque la gente inteligente impacta y prepara a otros ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Si una iglesia, incluyendo esta, tenemos nosotros que escoger todos los años La misma gente, la misma gente, la misma gente Esta iglesia no es inteligente ¿Sabe por qué no es inteligente? Porque mi misión en mi departamento como director de aventurero Como director de conquistadores, como director de vida y salud Como director de educación, como anciano de la iglesia Como tesorero de la iglesia, como director de mayodomía Como líder de escuela sabánica, como director de música Es preparar a alguien Si no preparo a nadie, no estoy impactando y no soy líder Como director de educación, como director de educación, como director de educación Como director de educación, como director de educación, como director de educación Como director de educación, como director de educación Como director de educación, como director de educación Como director de educación, como director de educación